Con el amor soy un fanático Y si te niegas a amarme me filiro de un ático Por la luna soy lunático Pero ni luna como tú ni eso que te lo claro Yo tengo hijos con cualquiera It's all forever Aunque se vacía la cadera Yo Como 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 Así Como 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 Como